Palmas El amor es loca, bailan, gozan y se acorotan Abro el espacio Abro el espacio A ver Bueno ¿Cómo dice? El fuego Mueve todo, mueve todo, mueve todo Con ese movimiento calienta todo Si lo bajas bien lento, calienta todo Si lo bajas bien lento, calienta todo Eso Mueve todo, mueve todo, mueve todo Vamos ya co, a ver ¡Vamos, vamos! ¡Quién se acaba, che! ¡A disfrutar la tarde! ¡Vamos! ¡L because' Susana! ¡A ver una nene que nos acompaña, Yako, hay una nena ahí! ¡Qué baile, qué baile! Ya con seis horas A ver si Jaco baile este tema A ver, el tema que baile, algún tema de stripper ¿Quieren que Jaco haga stripper? ¿Y haga stripper Jaco? A ver, Jaco Jaco Olé, 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 olé Jaco Otra vez, más fuerte Olé, 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 olé Jaco Otra vez Otra vez Otra vez